La energía está gestionando su energía femenina y masculina, y hoy podemos ser dos, los que gestionan energía femenina y masculina, y bueno, y eso vamos un poquitito a abrir y a reaprender también, ¿no? Porque no es que nosotros la tengamos reclara, sino que la intención es poder atravesar, o sea, atravesar, hacer un puente entre lo que hay y entre lo que podemos crear juntos. Así que bueno, eso es un poquitito. Gracias, Al, por este espacio y a todos los que se están uniendo, que bueno, muchos son así como seguidores de Ama, Sabiduría y Acción, y otros también son, acá hay gente nuestra, de corazón, así que bueno, empezamos. Sí, y de todas maneras quiero darles la bienvenida a ustedes y a las personas que están de todo el mundo, que son seguidores de Flor en sus redes. Vamos a poner aquí en el chat el enlace, que me están preguntando dónde se está retransmitiendo, para que puedan compartirlo también después. Y Benjo, bienvenido, contanos quién eres, qué haces. Hola, soy hombre, aprendiendo a ser verdaderamente humano, y me dedico al servicio, disfrazado a veces como psicólogo, otras como coach, otras como mago, y otras como un simple hombre salvaje. Y bueno, esta ocasión de estar acá es un poco coherente con lo que he dicho en diferentes lugares sobre la masculinidad consciente, que agradezco que no me conozcan, ya, algunas personas, aquí hay algunas caras que sí me conocen, qué bueno que sean las menos, porque así me siento libre de cualquier expectativa, de cualquier carga, y le agradezco a la felicidad que haya movido esta realidad que estamos ahora por comenzar juntos, por todo lo que han llegado. Para ese llamado punto medio, que para mí es un gran misterio, de cómo nutrirnos, cómo vincularnos en ese punto medio, hombre y mujer, con conciencia, con propósito, con disposición. Y que tenga la voz la mujer y que también tenga la voz del hombre en el proceso de acercarse a ese punto medio donde somos todos ignorantes y somos todos creadores al mismo tiempo. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, y lo que habíamos dicho es que vamos a hacer esto porque estamos en un tiempo que es crucial, donde tenemos que equilibrar la energía masculina y femenina y me gustaría que nos cuenten un poco cuál es el propósito en este círculo, qué se va a hacer, qué se va a trabajar y qué se espera de las personas que los están mirando, porque hay personas en sala y también en Facebook, necesitan ponerse cómodos, necesitan traer alguna cosa. ¿Qué hacemos, Flor? Si pueden tener un vaso de agua con ellos, está genial como para que en algún momento lo puedan, o sea, como para que lo llenemos de rayitos de colores en este momento, y que cuando finalice la transmisión lo puedan tomar, está buenísimo, me parece como elemento de conciencia y de transmisión energética, pero si no lo tienen, no vayan corriendo, no hace falta, o sea, pueden hacer el acto psicomágico después. Así que no se preocupen. Pero bueno, si lo ven grabado, ya están avistados. Ok. Bueno, comencemos entonces. Bien. Bueno, la intención de comenzar en realidad era contarles un poquitito qué fue lo que a nosotros nos trajo acá, o bueno, en realidad qué fue lo que primero a mí me trajo acá, a invitarlo también a él. Muchos de los que están acá, o algunos de los que están acá, hemos hecho una transición juntos, en un ritual de solsticio, y hablando del solsticio, en donde hemos trabajado el hemisferio sur y el hemisferio norte, nos hemos unido un poco, se ha movido mucha energía femenina y energía masculina en esos dos hemisferios, y también se ha movido una energía como de linaje, ¿no? O sea, como que yo por lo menos me fui de ahí y escuché esos devoluciones, como si lo que estaba en nuestras manos, ¿no? Lo que quedó de ese ritual, nos preguntamos, ¿qué es mío? ¿No? Y qué es de mi linaje en ese ritual. Entonces, yo pudiendo después desgrabar este ritual, pudiendo después desgrabar las devoluciones de ustedes, pudiendo desgrabar también como mi contacto con Benja, y lo que nosotros íbamos transitando, y pudiendo desgrabar también un poco la gente que se acerca a mi alrededor, pude ver que en realidad hay un puente, como decimos nosotros antes, ¿no? Hay como un paso previo, una fase cero, ¿no? Como para poder acercarnos al linaje y a los ancestros. Hay como mucho, en este momento, muchas ganas, ¿no? De sanar a los ancestros, o de agarrar la sabiduría de los ancestros, de saber quiénes somos y demás. Pero ese paso previo, para mí, significa poder ecuanimizar, ¿sí? Poder escuchar y discernir qué es femenino en mí, y qué es masculino en mí. Porque si yo ingreso a la sanación de un ancestro, ¿no? O me vinculo con un ancestro, digamos, si yo no sé cómo está mi masculino, y si yo no sé cómo está mi femenino, o si no sé, de alguna manera, o no tengo un vínculo ya con mi femenino y con mi masculino, de alguna manera, todo lo que yo escuche de ese ancestro, toda la sanación que yo haga, no sé, me puedo pasar en constelaciones familiares toda la vida, pero todo el mensaje que yo voy a recibir de esos ancestros que están ahí arriba, como diciendo, ¡Ey, ey, ey! Tipo, ya es hora, escúchame esto. Lo voy a escuchar, o lo voy a recibir, de alguna manera, distorsionado, por mi energía femenina, y por mi energía masculina. Porque no sé cómo estoy en ese eje, ¿no? Entonces, la intención de esto era ecuanimizar esos dos ejes, primeramente, desgrabando lo que traemos y aprendiendo a revincular, desgrabando quiero decir, aprendiendo a revincularnos con lo que traemos, ¿no? Porque nada de lo que traemos está de más, o está mal, o está errado, digamos. Entonces, la intención es, ¿para qué está, no? Esta percepción del masculino mía así, ¿no? ¿Y para qué está la percepción del femenino hoy así en mí? Y, o sea, ¿para qué hoy estoy escuchando desde este hilo conductor al masculino que se me presenta enfrente? ¿Y para qué estoy escuchando, para qué tengo este hilo conductor con este femenino que hoy se me presenta enfrente? Así que, eso es un poquitito como el mapa, ¿no? Acabamos de agarrar un mapa, acabamos de clavar un par de destinos energéticos, y bueno, y ahora nos subimos como a la barca, que fue un poquitito, armamos una barca para poder navegar en este mapa, digamos. Eso es lo que le trajo, o lo que me trajo a mí, a Flor, digamos, al femenino, en este momento. Y ahora también saber un poquitito qué es lo que le trajo al masculino, ¿no? Y a Benja en este momento acá, conmigo y con ustedes también. Sí, Benja, también quiero que nos hagas un favor, y es, muchas mujeres estamos aquí, como tú dices, no sé si hay un hombre en sala. La mentalidad de los hombres, ¿qué es lo que tienes que decirles para entender de qué es importante trabajar el masculino y el femenino? No sé si en España es diferente, si hay más hombres en ceremonias, en sanaciones. Contanos un poco para que nosotras, como mujeres que estamos en sala, también podamos animar a otros hombres. Bueno, he visto un hombre, perdón, pero he visto un hombre. Sí, sí, no tiene caso, pero he visto un hombre. Estamos saldados. Bueno, esa pregunta me la hacen en muchos lugares, Chile, Argentina, España, de qué les pasa a los hombres, ¿ya? Y yo quiero ser bastante claro en esto que lo que estamos haciendo acá es una opción más, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con ponerse en ese lugar de autoridad espiritual y evaluar que la ausencia es sinónimo de que está mal, ¿no? Desde los ojos del juicio es que tienen mucha atención porque en realidad no tienen ni idea de lo que nos pasa a los hombres, ¿ya? Esto se lo digo porque he participado en un montón de círculos de mujeres, he trabajado con mujeres, y algunas preguntan, ¿y qué les pasa? ¿Qué pasa dentro de los hombres? Ahí cambia la pregunta, ¿ya? Pero lo que yo me topo es que en realidad hacen un diagnóstico brutal, acelerado, que no permite que ningún hombre se atreva a poner la voz, ¿no? Entonces lo que pasa con los hombres es que no han castrado la posibilidad de sentir. inundados de presión, de expectativas y de roles también, ¿no? Y bueno, en ese silencioso movimiento que cada hombre vive realmente bastante solo, algunos se están atreviendo a decir, mira patriarcado, tienes cuatro mil o cinco mil años, me cansé de ti. Pero ¿ustedes se imaginan el peso que tiene en cinco mil años de cómo nos han dicho que tenemos que ser los hombres? Es súper grande ese peso, ¿no? Y súper doloroso también cuando un hombre se atreve a hacerlo porque se encuentra ante el juicio de los otros hombres que siguen el modelo y también juicios de mujeres que no saben entender la sensibilidad de un hombre. Entonces sí, hay hombres que se están poco a poco atreviendo a abrirse estos espacios, es real, yo he facilitado y he estado ahí en primera línea en Chile, Argentina y España haciendo eso con los hombres y mujeres y con timidez también, se acercan con timidez, con un poco de vergüenza, ¿qué es esto de sentir? O sea, estamos partiendo de algo bien básico, ¿no? ¿Qué es esto de expresar lo que siento? ¿Qué es esto de abrirme? ¿Qué es esto de ser vulnerable? ¿Ya? Entonces lo que yo he visto desde mi camino y del sagrado masculino o el masculino consciente es que no se sabe lo que es el masculino consciente libre de esa carga. Entonces hay todo un universo en la polaridad masculina en la existencia que tiene algo que decir acá, tiene algo también que entregar, ¿ya? Y eso también es bonito cuando hay una disposición femenina a que pueda recibir, porque en realidad, y eso es para otra charla, ¿no? Pero igual lo voy a anunciar como un titular. Lo que más recibimos son las rabias de los abusos y de las cosas, abandonos que han recibido anteriormente, hombres que ni siquiera somos responsables directamente de eso. Entonces, saliendo un poco de esa huella, el hombre tiene algo que aportar, ¿sí? Porque acá, si vamos a navegar en los puntos que dijo la flor, resulta que la madera que constituye ese barco, ¿ya? Es cómo entendemos los vínculos, ¿ya? O sea, tenemos que volver a educarnos otra vez, realmente, porque hay una confusión, no solo conceptual, hay una confusión en la práctica de qué es un vínculo y cómo nos vinculamos, ¿ya? Yo estoy acá para que podamos ver con bastante claridad esa madera que se construye ese barco, ¿ya? Para llegar a los linajes, para llegar al masculino y femenino, la madera del vínculo, ¿y eso por qué lo hago? Lo hago porque en mi experiencia profesional, que ya son 10 años, he visto que se apunta a desarrollar un barco sin ver la materia prima, ¿ya? Y ahí tienes muchos talleres, ya, muchas formaciones, pero no nos detenemos a ver la materia prima, ¿no? ¿De dónde viene la madera? ¿Qué tan solidad es? ¿Aguanta la marea? ¿Ah? Y volver a lo básico en realidad no es básico, en realidad es volver a la base. Entonces, hablar del vínculo para mí es transmitir un poco juntos con todos los que están acá cómo construir esa base con esa madera a través del vínculo. Y eso me trae acá para que podamos construir barcos más bonitos, más reales, más cercanos. Así que esa es mi intención de estar acá. Benjo, hay muchas personas que se deben estar preguntando ¿cómo sé que tengo que trabajar el masculino y el femenino? Que es algo nuevo para muchas personas. ¿Cómo es que ustedes han llegado a encontrar esto y de qué les ha servido en su vida personal? Respondo yo, ¿tú? Dale, tío. Bueno, a mí en realidad esa pregunta me la hacen los hombres a veces, ¿no? ¿Y para qué trabajar el masculino? ¿Para qué sirve? No solo qué es, sino para qué sirve. O sea, es como doble pregunta, doble dirección. ¿Está? A ver, si nos han distorsionado qué significa ser mujer y qué significa ser hombre, eso se traduce a que tú te has puesto algunas presiones, exigencias y lugares para trabajar, para relacionarte con tus parejas, para relacionarte con tu familia, para relacionarte con tu amigo. En consecuencia, tú estás repitiendo o estás satisfaciendo la expectativa que viene de la cultura, de la familia o la sociedad de cómo ser una mujer y cómo ser un hombre. cuando hablamos de la masculinidad consciente o la feminidad consciente y el impacto que tiene es conocerme quién soy de verdad. ¿Qué realidad hay en mí? Esa realidad que hay en el interior de cada uno de ustedes y del único hombre que está acá se llama autenticidad, se llama originalidad, se llama también poner límites. Entonces, es súper práctico trabajar la masculinidad y la feminidad en el sentido de su aplicación. Porque puedes entender por un lado qué estás satisfaciendo que no es tuyo, qué lugar te estás poniendo que nadie te lo está pidiendo. En realidad, tú te pones sola o tú te pones solo. Y es puente entender que, por ejemplo, Flor aplicó su energía masculina para invitarme a mí. Pero ahora me permitió a mí hablar primero con su feminidad, por ejemplo, ahora con tu pregunta. Eso es súper práctico, lo estoy viendo ahora, ¿no? Entonces, aquí pueden ver ustedes lo relevante que da esto, ¿no? Que un poco es lo que vamos a desarrollar después con algo más específico que es la escucha. Paso, a mí me gustaría en esta pregunta o también tomando lo que dijo él, me gustaría como ser capaz, práctica, como dijiste, específica y también sutil, ¿no? Que me gustaría dejarles, o sea, como un, o sea, dejar una pregunta para que se la lleven o para que la, o para ver si encuentra una, un hilo energético al terminar este encuentro, ¿no? Que es, ¿qué necesito yo frente a un hombre y qué necesito yo frente a una mujer? O sea, ¿qué necesita mi masculino y qué necesita mi femenino? Me parece que ahí, o sea, si yo respondo a esa pregunta, porque vos hablaste mucho de lo que es la herida, ¿no? De lo que es como la distancia, de lo que le pasa mucho a la mujer, o sea, cómo agrede al hombre por la herida que tiene, digamos, si yo en momento presente me paro ante lo que me está pasando y me pregunto qué necesito de esta persona en este momento y qué le puedo dar yo también a esta persona, ¿no? Ahí activamos nuestro femenino y nuestro masculino y sabemos qué es lo que estamos dando, sabemos qué es lo que estamos recibiendo y podemos hacer una apertura y un cierre, ¿no? a lo que queremos, a lo que no queremos y abrir la disponibilidad, o sea, abrir el campo energético a lo que está por venir. Nosotros también planteando esto como que energía femenina y masculina, un poco, además, además de lo que van a ver ahora que planteamos para este encuentro, fue un poco como como la propuesta de ver, ¿no? qué energía se abría entre nosotros, o sea, qué entidad, ¿no? Toma a Flor y a Benja cuando ellos están juntos, o sea, antes de hacer esto, nosotros hicimos un careo como diciendo, hey, va a ser re, o sea, como re difícil, porque no, es fácil, hay todo el tiempo algo que quiere tomar el volante, ¿no? Y que viene como todo el archivo de memoria y todo el quién yo soy, pero es como todo un trabajo constante, ¿no? Mientras uno habla, siente, piensa, el poder dejar como eso de lado, ¿no? Y siempre estar en un tiempo presente, en un tiempo real, en ese necesito, que no lo veo como un fin, sino como un vehículo, para poder dejar entrar a algo más que nosotros, ¿no? O sea, algo más que nuestra experiencia y que nuestras dolencias también, porque a ver, así como dijiste vos recién, si nosotros no, o sea, nosotros no somos estandartes espirituales y no queremos serlo tampoco, es como, a ver, hay algo nuestro, también femenino y masculino, que hoy se está reivindicando con ustedes, que hoy se está actualizando con ustedes, entonces, desde esta disponibilidad es que nosotros como quedamos esta semilla, ¿no? Desde esta escucha es que damos esta semilla para que juntos la podamos abrir y hacer florecer, ¿no? Entonces, ahí está, que ustedes trabajen con nosotros estas necesidades para que puedan hacer también después, cerrar ese círculo que nosotros abrimos en nuestra intimidad, en esa confrontación de masculino-femenino. Hay varias personas que están ahorita conectadas al Facebook y me ha llegado una pregunta que dice, ¿qué pasa si tengo rabia al masculino o rabia al femenino? ¿Igual me sirve escuchar este taller o no es para personas que no quieren aceptar al otro? ¡Qué buena! La puedo tomar, si quieren, sí. Mira, voy a responder esta pregunta y después la invito a escuchar la propuesta que preparamos, ¿ya? Porque yo sé que van a tener muchas preguntas y yo quiero que también reciban lo que hemos preparado desde el masculino y femenino, ¿ya? Esto, por ejemplo, es una manifestación masculina lo que estoy diciendo ahora. Estoy poniendo dirección. Pero la energía más femenina también quiere. Claro, pero es que es tomando la pregunta y después llevándolo, ¿no? Es como, es que trato de aterrizarlo, ¿no? Bueno, la rabia es un temazo, ¿ya? Un temazo muy fuerte, ¿ya? Este taller, perdón, esta charla no pretende, en mi caso al menos, me hago cargo, de hacer el proceso de la rabia, ¿ya? Esta charla en realidad está abriendo una puerta que incluye la pena, la tristeza y toda tu historia, ¿ya? Como un buen pack, bienvenido pack, bienvenido pasado, bienvenida historia, para una página de un libro un poquito diferente, ¿ya? Que se requiere de disposición, humildad y entrega, ¿ya? ¿Para qué? Para que lo que hemos preparado con cariño, con servicio y también con ganas de escucharlo todos ustedes, ¿ya? podamos conocer qué pasa, ¿no? Porque tampoco tenemos la autoridad ni somos el estandarte de lo que es el vínculo, pero sí somos investigadores y si no atrevemos a salir de las maneras de vincularnos que nos han enseñado, ¿ya? Entonces, si te da rabia a los hombres y las mujeres, tal vez la manera que te vinculas con los hombres y la manera que te vinculas con las mujeres, en consecuencia, eso nos conecta con la propuesta que hemos preparado. Sí, yo no sé si fue un masculino o un femenino, no me importa si fue un masculino o un femenino, porque fíjense que la rabia la podemos utilizar hasta como punto de unión, la podemos utilizar como puente, o sea, yo en este momento invito a utilizar la rabia como puente, entonces, en este caso la invitación es que a esa persona o no todos nosotros, porque a mí todo esto también me despierta cosas, ¿no? Entonces, que todos nosotros en este momento sintamos y demos la bienvenida a eso que estamos sintiendo. Por ejemplo, ¿no? Benja habla y a mí se me despierta el cuacu, 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 Flor habla y a mí se me despierta cuacu, 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 y no tiene nada que ver ni conmigo ni con él, tiene que ver con todo lo que nosotros tenemos adentro, ¿sí? Ese bagaje, ese archiverio memoria y tiene que ver con cómo nos estamos vinculando, como dijo él, con todo esto. Entonces la propuesta acá es vincularte, o sea, vincularte con esa rabia. Genial, dale, vení y vínculate. Y ahora podemos hacer el PowerPoint. Dale, dale, le voy. Ok, comiencen y yo voy a estar aquí atrás recibiendo preguntas y nos vemos. Dale, dale, gracias. Ya. Y se está cargando. Ahí está. Qué lindo. Bueno. Vínculate. Con el corazón masculino y femenino. Vínculate. Bien. Entonces, si nos estamos queriendo vincular, lo primero que nosotros nos preguntamos al armar esto es qué es un vínculo. Y Benja eligió esta foto que me encanta porque tiene todos los colores y tiene como todas las edades también, ¿no? Hay como una cosa de un montón de edades. O sea que, no sé, a mí me invita como a pensar en todo lo que hay en este vínculo, ¿no? ¿Qué es un vínculo? ¿Alguien puede responder? ¿Alguien me puede decir qué es un vínculo para ti? ¿Algún voluntario? Da lo mismo que no pongas la cámara, pero tu versión y tu voz es necesaria aquí. ¿Qué es para ti un vínculo? Creo que le voy a tener que agrandar para ver quién es. Sí, sí, sí. ¿Qué es para ti un vínculo? ¿Alguien que quiera responder y que escriba en el chat yo respondo o lo pueden escribir o acá nosotros les ponemos el audio? Ok, Ada Martínez tiene respuesta, le voy a dar micrófono. Dale. Dale, Ada, activa tu micrófono, por favor. Ya, ya está. Pues para mí es algo que me conecta con el otro. Ok, ok, ok. Así de sencillo. Gracias. Gracias. ¿Quién más? Tú puedes decir, están tus alumnas también, Flor, si quieres, Liz, María Lourdes, ¿a quién quieres? Lo que sea, emborrador, o sea, estamos investigando, denlas material, eso queremos, ¿qué es un vínculo? A ver, Liz, ¿te animas? Te doy micrófono, Liz. Ok, dale, Liz. Hola, Liz. ¿Cómo están? Hola. Para mí el vínculo es una unión, igual, así de sencillo. Hablamos tanto que ellos se ponen así de sencillo, ¿viste? Gracias. ¿Una unión? ¿Algo que me une al otro? ¿Qué más? ¿Alguien más? Una tercera persona, por favor. Acá, ahí, en el chat, unión de dos personas, ¿cómo nos relacionamos con el otro? Ok, ok. Acá, levantar una mano, me dice esto. Mau. Aquí. Ya te di el audio. Sí. Ya te di el audio. Dale. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, para mí, la palabra vínculate me hace suponer que yo debo integrarme a algo. porque si fuera unión tendría que decir vinculados, pero si dice ¿qué es vínculo? Que yo me estaría integrando a algo, lo poco que lo veo así. Me gusta, que yo me estaría integrando a algo. Ok, bien. ¿Alguien más? O conectando. O conectando. Ajá. Tal vez no comprometiéndome, pero me estoy conectando. Ok. Me encanta, me encanta, gracias. Curly. Conexión que se establece con los demás para aportarnos alguna enseñanza o algo que debemos aprender. ¡Qué lindo! Unión conmigo y con el prójimo. ¡Qué lindo! Gracias. Bien. 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 Bueno, como pueden ver, las respuestas que hemos escuchado y leído hablan también de la manera en que se viven los vínculos de alguna manera. O sea, es difícil separar lo que decimos de lo que hacemos. ¿Ya? Entonces, invitábamos a que dieran las respuestas para saber su realidad respecto al vínculo, ¿no? Y es como, es muy bello porque nadie está en tus zapatos ni nadie se relaciona como tú lo haces, ¿no? Entonces, que empecemos a ver cómo cada uno se relaciona en cierta medida, nos amplifica y nos nutre, ¿qué entendemos por vínculo? Ahora bien, como todas las cosas, ¿cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo quieres? Todas las cosas tienen su lado oscuro, su sombra y su luz, ¿no? Entonces, hay muchos vínculos a lo largo de mi experiencia personal y profesional que he visto que hay una confusión, ¿no? a tal punto que nos vinculamos a veces, voy a ser bastante directo, con cosas que nos destruyen también, ¿no? A veces nos vinculamos con cosas que nos demandan más allá de lo que podemos dar y a veces nos vinculamos con cosas muy mágicas que nos permiten conocer quién realmente somos. Es decir, el vínculo es un universo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los seres humanos son seres en relación, ¿ya? Un bebé no puede, de hecho hay estudios, la típica psicología de qué le pasa a un bebé cuando recibe cariño y cuando no recibe, con un bebé que no recibe cariño. El que recibe cariño el sistema inmune es mejor, ¿ah? Se adapta más rápido y el otro incluso se puede morir, ¿ya? Es decir, necesitamos el vínculo con el otro o relación con el otro, ¿ya? Somos nuestras relaciones, ¿ya? Pero no nos determinan quién podemos ser, ¿ya? Es cierto que un poco es el espíritu que estamos abriendo hoy día, que podemos salir de ese determinismo de cómo nos hemos relacionado, cómo se han relacionado con nosotros porque siempre podemos creer y es real, ¿no? la manera como nos relacionamos con Flor escapa a lo que nosotros tenemos como antecedentes, por decirlo. Y bueno, entonces, esta reflexión yo les recomiendo que la hagan cada semana o cada mes porque en realidad cada vez que se hace esa pregunta es muy difícil responder lo mismo y es increíble, es increíble. ¿por qué esta pregunta yo no la puedo responder igual hace un mes atrás y un mes después? Y eso habla que el vínculo también es movimiento, ¿ah? El vínculo no es estático, ¿ah? Entonces, bueno, quería introducir un poco esta relevancia del vínculo, ¿ya? Como la madera del barco para llegar al masculino y femenino y al linaje, ¿no? Te hablamos antes y eso te parece. Sí, me gustó esto como para después por esto, bueno, ay, pero no me olvidé. A mí me gustaría tomar esta pregunta e invitar, ¿sí? Justamente, vos hablaste recién de que el vínculo es movimiento y demás, entonces, y a salir del determinismo, ¿ah? O sea, en este caso me gustaría que no dejemos esto en la nube y que podamos salir del determinismo ahora en este momento. Y me parece que si lo queremos hacer ahora en este momento es que alguno pueda responder esta pregunta, ¿qué te trajo a resignificar tu manera de vincularte hoy? Y cuando digo responder esta pregunta quiero decir, nosotros pusimos, o sea, hicimos este llamado, yo lo veo como un llamado, no como un taller ni como una charla, es como un llamado, uno hace un llamado y de alguna manera cuando uno hace ese llamado, o sea, nosotros hacemos un llamado y ustedes responden a ese llamado, o escuchan el llamado, ¿no? Que son dos fases distintas, escuchar y responder el llamado, es porque algo estaba pasando en ustedes, ¿sí? O algo, que son dos cosas distintas, algo estaba pasando en ustedes, interiormente, o algo estaba pasando, estaba detonando afuera en ustedes. Por ejemplo, ¿no? No sé, en el momento en el que escuché, o sea, todos manifestaron, creo que tanto a él como a mí, como la, ¿qué necesario esto hoy en este momento? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que los trae hoy acá? ¿Qué es lo tan necesario? ¿Qué les pasó en esta semana entre que escucharon el llamado y respondieron el llamado? ¿Qué les pasó con su energía femenina masculina y qué detonó afuera? Su energía femenina, su energía masculina, o qué detonó también, ¿puedo integrar el linaje? ¿O no? O podemos integrar también el linaje que les haya mostrado, ¿sí? Cómo estaba su masculino y su femenino. Quien quiera toma la palabra. Pueden tomarse unos minutitos para pensar, para respirar hondo. Pueden, pueden. Chiqui. Chiqui. Yo. Bien. Ada. Ya te busco, ¿eh? Acá. Ahí, Ada, te di el mic. Ya. Bueno, yo esta semana justamente escuché a Benjoen en las conferencias con Jimena Noemí y me movió muchísimo. Entonces, le platiqué a mi esposo como un resumen y vi cómo toqué su corazón. O sea, le dije ya, creo que ya puedo entenderte mucho mejor. Puedo verte diferente. no con esa, no con esa furia y ese enojo que tenía yo tanto. Lo puedo comprender mejor. Entonces, como me dejó ese conocimiento y mejoró mi entorno, pues dije, los quiero escuchar. Bien. Bien. Gracias, Ada. ¿Algún otro? ¿Alguna otra? ¿Alguna otra? Angie, estás levantando la mano. Qué bien. Acá. Ahí te di Angie. ¿Aló? Sí, escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad que nos dan de participar. Yo vi el título y bueno, justo es como que toda esta semana estoy viendo algunos cursos y me llegó mucho porque escuché que todos los seres humanos tenemos que integrar nuestra parte femenina y nuestra parte masculina y bueno, venimos de una sociedad de un patriarcado donde heredamos de nuestros padres, ¿no? que no hay que confiar que no hay que confiar en los hombres, que incluso que las mujeres, las amigas mujeres también tienes que cuidarte, ese tipo de cosas con las que uno crece, donde todo es desconfianza. entonces, me parece muy interesante integrar porque como decía al principio Benjo, no debe ser fácil también para los hombres, ¿no? vivir en esta sociedad donde se supone que tienen que ser los que los que tienen que tienen todo el peso de ocuparse de la familia, ¿no? Entonces, yo creo que ya estamos en otras épocas también donde tenemos el trabajo compartido y también, bueno, los hombres pueden aflorar más su lado femenino sin ser juzgados, etcétera, pero bueno, estamos en una transformación, en un cambio y todo lo que tenga, lo que sea un crecimiento personal para poder integrar todo porque al final todos somos uno, me interesa, bueno, estoy en ese proceso. ¿Le doy el mic a Mike? Me quedo claro si quiero hablar. Gracias. Gracias. Mike, por favor. Maica, ¿querés hablar? Me gustaría, ¿puedo pasar al otro diapositivo un momento? Me gustaría hacer un pequeño, un pequeño, acá, me parece que es hora, no, esta no es, es la anterior. Me parece que es momento de esto, por cosas que estuvieron diciendo y demás. Uh, me gustaría a mí ver que cuando nos vinculamos, ¿sí? O cuando hablamos de un vínculo, o cuando ustedes escucharon el llamado y recibieron el llamado en esa distinción que acabamos de hacer, ustedes recibieron de lo visible, ¿sí? Ese llamado de alguna manera. Que de alguna manera lo visible es un poco lo que dijiste vos antes, ¿no? Como que es energía masculina, digamos, o sea, ustedes responden, ¿no? O sea, se pone como una alerta en la cabeza y es energía masculina. Ahora, yo escuché a dos mujeres y no escuché en ningún momento no sé qué sienten ustedes, qué sintieron, qué les pasó en el cuerpo en ese momento en el que escucharon el llamado. Entonces, de alguna manera, a mí lo que me da esto es que lo invisible que es lo que maneja la mujer, porque la mujer es la tejedora, es la que teje, ¿no? O sea, si el hombre hace una manifestación, de alguna manera, como nosotros lo hemos puesto en práctica, ¿no? O sea, que de alguna manera muchas cosas pasan que el hombre es el que pone en práctica, ¿no? El que alza la voz, pero porque la mujer lo sintió, lo pasó por el cuerpo antes. Entonces, me gustaría que quede como, fíjense que este labón, este eslabón que es el que nos sostiene, ¿no? Lo invisible, o sea, es la araña, la tejedora, en este momento no está presente. O sea, que si podríamos decir que hay energía, acá somos un montón de mujeres, pero no hay o no está de alguna manera en, o sea, puesta en práctica la energía femenina desde nosotras. Entonces, la invitación es a atraer un poquitito a este femenino consciente también, ¿no? Y que es a poner en práctica este femenino consciente, el sentimiento, la conexión con el cuerpo, ¿no? A ver, esto es muy práctico, o sea, si una mujer, o sea, el bebé pasa por el canal de parto de la mujer, ¿no? O sea, una mujer, o sea, si no siente su cuerpo, no puede parir. O sea, es una sensación de que se te desgarra los huesos, ¿no? Entonces, la mujer siente, hace espacio, hace lugar para que algo pase por ella. Y en este caso, o sea, como que esta imagen me parece también como la palabra, ¿no? O sea, como lo que hace el femenino, el masculino. O sea, como que la mujer hace espacio, lo ve, lo siente, lo palpa, y el masculino hace, ¿no? Como que lo lanza afuera. Y que nosotros estemos en contacto, ¿no? Y que nosotros estemos como en esa intercomunicación de femenino y masculino, quiere decir que podamos escucharnos y recibir, ¿no? O sea, a nosotros nos pasa mucho como esto de, ay, sí, tipo, lo dice uno, ¿no? Porque uno aplica su masculinidad, quien sea de nosotros, y el otro lo pensó antes o lo sintió antes, quien sea de nosotros. Entonces, la intención, recién dijeron como las cosas externas que las trajeron acá, y me gustaría ver qué les una que diga qué le pasó, qué sintió, qué pensó cuando vio este vinculate. Me parece que de alguna manera esto también nos lleva a la otra pregunta que es cómo te... Li, ahora te doy, te doy, te doy. Me parece que eso también nos lleva a la otra pregunta, ¿no? Que es cómo te das cuenta que has generado un vínculo. Li, ya te busco, ¿eh? 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 Sí. Ahí está. Justo cuando empezaron a hablar, yo me ponía a decir, o sea, no se me vieron ni palabras. Lo, la, la invitación fue directamente al cuerpo, como lo decías, Flor, y escuchándolo hablar a Benjam me ha llegado como una flecha al corazón. directamente aquí se me hizo como palpitar muy fuerte y luego como agarrarte la garganta y decir qué cosas has dicho, ¿no? Sin juzgarme, pero el hecho es de que sientas una presión aquí y como una flecha al corazón. Entonces, eh, es el cuerpo más que habla que, 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 que palabras, ¿no? ¿Te puedo preguntar algo? Claro. ¿Qué cosas has dicho? ¿Cuál fue, cuál fue la palabra o la flecha que te llegó a la garganta? Cuando dijo que, a ver, no, tal vez no son en las palabras correctas, pero el hecho de que los hombres son malentendidos también por las mujeres. ¿Qué le dirías vos, Lía, a tu parte masculina? Si tu parte masculina te dice eso, digamos, o sea, sacando que es él, ¿no? O sea, tu parte masculina te está diciendo esto, estoy malentendido, digamos, o sea, ¿qué le dirías vos, qué le responderías? Que sienta, que se exprese, que no se calle. Que se atreva a hacerlo. que no se juzgue. ¿Fue tu parte masculina o tu parte femenina la que recibió la flecha? La femenina. Ok. ¿Y la que respondió recién fue tu parte masculina o tu parte femenina? La masculina. Ok. ¿Qué diría tu femenina entonces? Si querés cerrar los ojos y sentirlo en el cuerpo. que tiene amor, ¿no? Ay, Lee, qué hermoso. No dice nada, ¿no? La femenina, tipo se abre. Gracias. Una gran práctica de todo lo que acabamos de hablar. Gracias. Gracias chicos, a ustedes. ¿Vos Kipo le querés sumar algo? Quiero continuar con eso. Veo el chat que hay dos, que parece. Chat. Ah, ok. ¿Puedo hablar? ¿Ya habló, no? ¿Maica o yo estoy mal? Hola, no escucho nada. Bueno, Raquel, no sé qué hacer con vos. Maica, ahí te damos el mic. Ah, Maica quería hablar, es verdad. Sí. Te estamos buscando. ¿Dónde está? No te encuentro. No te encuentro. No te encuentro, Maica, perdón. Ya, ya le he dado yo, Flor. Acá está, acá está, la encontré. Ahí está. Ahí está. No lo veímos. Es un micrófono. Sí. Ahí te di, ¿eh? A ver, ¿me escucháis? Escuchamos. Gracias. Bueno, yo creo que si no me encontrabais es porque estaba demasiado femenina. esa es una bromita, eso es una bromita. Es muy buena esa bromita, me encanta. y es verdad, ahora me encanta escuchar esto y me encanta sentir todo lo que estoy sintiendo, mi corazón late, pero a unos niveles impresionantes porque mi lado masculino está hablando. ¡Yujú! Y la femenina está aquí al lado suyo, o sea, ya no es, quiero decir, esto que hablabais, o que nos parecía esto de la... No era unión, ¿verdad? Era... Tampoco era conexión, o quizás sí. Quiero decir, todos tenemos ese lado masculino y femenino y lo que para mí está, es súper importante ahora, es intentar ya no solo llevarme bien con una mujer o con un hombre, sino llevarme bien con mi lado femenino y con mi lado masculino. Porque en el momento en que hagamos eso, podremos conectar con tu hermana o con tu padre o con tu madre o con la tierra, con el sol. Entonces, para eso hay que estar, no sé, humor podría ser una parte importante, empezar a sonreír, empezar a sentir como late el corazón también, tener valor, en mi caso, lo digo en mi caso, no sé si es de femenino o masculino o de los dos. Escuchar a todos, me encantan los dos lados, son hermosos los dos. Y yo quiero, mira, estoy en la terraza, conectar con las estrellas, con las nubes, con el cielo, no sé si son femeninos o masculinos, solo sé que estoy aquí porque quiero, no sé, amor, conexión, comprensión y estar, estar aquí, estar con vosotros, escucharos y formar parte. Gracias. Y ahora me voy a mi cuovita porque me siento un poco femenina. Amor, gracias. Muchas gracias. Gracias. Estoy sin palabras, tipo, puede ser. Gracias. Bueno, podríamos estar toda una noche haciendo esto porque es muy lindo, ¿no? ¿Cómo te das cuenta cuando generas un vínculo cuando te empiezas a escuchar esas partes? ¿Ya? Y eso están haciendo ahora. Están escuchando al masculino, por algo hablé así también, como desde el arquetipo masculino, más que Benjamino o Benjo. Y pasa eso en las mujeres, cuando están abiertas y pum, y se mueve esa parte o esa polaridad y dice, oh, al fin alguien me va a escuchar y ahí empieza el vínculo, cuando hay una escucha. ¿Ya? Entonces, bueno, para que tengan una referencia, ¿ya? Un indicador que más todo lo subjetivo que cada una puede decir, pero que no tenemos tiempo para escuchar todas las maneras que tienen de género, pero una que sí en común es la escucha. ¿Ya? Y que la parte femenina tenga el deseo de escuchar a su parte masculina, a mí como hombre me es súper satisfactorio, ¿ya? Es súper lindo, ¿no? Ya no criticar al lado masculino, sino, ahora te voy a escuchar. Imagínense, va el hombre, también es un súper tema escuchar al lado femenino, ¿no? Entonces, verlo ahora desde la polaridad femenina al masculino, solo decir gratitud, y que no hay contraindicaciones de practicar esto a diario, ¿ya? No hay efectos colaterales, ¿ya? No hay secuelas, ¿ya? Solo conocerte más a ti misma, ¿ya? Así que, bueno, quería como redondear lo que pasó ahora con esa afirmación. Y, bueno, de esta misma manera también conectar con la tercera pregunta de cuáles son los vínculos más importantes que tiene hoy, ¿ya? Hay preguntas que en realidad son muy personales, ¿ya? Entonces, me interesa que llegamos a la cuarta, así que voy a atreverme a exponerme en esta pregunta, ¿ya? Por mucho tiempo sostuve que mi relación es más importante era con los integrantes de mi familia de origen. Eso significaba que que las ponía por sobre las demás personas que están hoy en mi presente, ¿ya? Como una lealtad, una fidelidad a esos vínculos, ¿no? Diciendo, sí, son importantes porque son de sangre, ¿ya? Bueno, resulta que si sacamos esa mirada emocional y miramos la vida que estás recorriendo hoy, no necesariamente esas relaciones con tu integrante de la familia son las más importantes que tienes hoy, ¿ya? Porque aquí no estamos diciendo que dejes de amar a nadie, ¿ya? Estamos hablando con quién estás generando un movimiento, vínculo o relación hoy en tu vida, ¿no? Entonces, cuando se clarifica cuáles son los vínculos más importantes, en realidad estamos hablando de tus prioridades vinculares, ¿ya? Es decir, ¿a qué le dedicas tiempo, energía, ¿ya? de tu mundo interno también, o sea, es súper fuerte, pensamientos, pensamientos, sentimientos, es fuerte, o sea, ¿ya? Entonces, bueno, esa reflexión también es interesante que la puedan tener, ¿vale? Porque lo que pueda salir de ahí te va a hacer, de alguna manera, hacer un diagnóstico de tus relaciones hoy. Y hacer el diagnóstico de tus relaciones hoy es conocerte quién eres tú hoy. ¿Ah? O quién ya no eres hoy. También, eso también está súper buena. Y, pum, entonces ocurre eso, ¿ya? Entonces, bueno, yo no, quiero, quiero como avanzar a la cuarta, pero quería detenerme un poco a la tercera, ¿ya? Para que puedan hacer ese ejercicio personal. Después lo podrán compartir, no sé, los círculos, los cursos con la flor o cuando hagamos el otro círculo en un mes más. Pero, de verdad, es una pregunta digna de tenerse, ¿ya? Es una inversión. Entonces, ahora, me gustaría como que hiciéramos algo un poquito más vivencial, emocional, corporal, a todas, y al único hombre que nos ha hablado, igual, en tu silencio. Bueno, esto es muy sencillo, ¿vale? Entonces, les quiero invitar a que puedan ponerse cómodas y cerrar sus ojitos a todas. ¿Ya? Esto es simplemente un chequeo, ¿ya? Simplemente que puedas escuchar las respuestas que emerjan de ti. No hay que buscar nada acá. Hay que escuchar las respuestas que ya están. Sin quedarse dormidas, por favor. Si no, les tocamos acá el timbre cósmico, ¿ya? Que me deja un pito en la oreja y ya no me puedo dormir hasta en dos días más. Muy bien. Entonces, queridas y querido silencioso hombre, si escuchas tu respiración, te conecta a tu corazón y a tu útero, ¿ya? Sí, como hombre te estoy invitando a respirar y a sentir tu útero, ¿ya? Las que nunca lo han vivido es súper linda esta experiencia, ¿ya? De que respires a un ritmo pausado, calmado. Donde tu corazón y tu útero sean bienvenidos a recibir tu atención. ¿Ya? ¿Ya? Y tal como reciben tu atención, tú vas a recibir las respuestas que te den. Es un recibir, recibir. Es muy femenino este ejercicio, ¿ya? ¿Cuál de tus vínculos de hoy te nutre de verdad? ¿Cuál de tus relaciones que tienes hoy te nutren? Sienta el corazón y sienta el útero. ¿Qué le pasa y qué te muestra? Respira. Permítete recibir la verdad de esos dos corazones de esos dos corazones Puede que aparezcan relaciones que ya sabes que te nutran y puede que te aparezcan relaciones que no sabías que te nutren. Esa tal es la bienvenida. y respira y respira con calma. Una vez que sientas y tengas estas relaciones que te nutran puedes depositar toda esta energía esta relación en una de tus manos y apretar un poco el puño así eso ahí tengo toda esta energía todas estas relaciones que me nutren y pones toda esa energía nutritiva ahí ¿ya? concentrada así como un núcleo y entonces esa mano ese puño es un núcleo de nutrición ¿ya? Muy bien ahora vas a respirar profundo también otra vez agradeciendo estas relaciones que te nutran porque vamos a ir a la polaridad ¿ya? Recuerda el útero y el corazón son las que responden responden la otra pregunta ¿cuál de tus relaciones te drena energía? ¿ya? Observa así con la mano abierta muy bien como algunas lo están haciendo ¿ya? ¿cuál de las relaciones que tienes hoy familia amigos parejas ex pareja profesional todas las relaciones en realidad te drenan energía y permítete ser honesta por favor ¿ya? el corazón el corazón y el útero reciben muy bien la honestidad y también la dan entonces abre esa dimensión con esa otra mano abierta impone impone todas esas relaciones que que te drenan energía que observa tu corazón y tu útero lo que les pasa de que permitas que esto suceda que salga la luz que ya no sea invisible bien escucha tu corazón escucha tu útero entonces tienes esta mano abierta ¿ya? con las relaciones que te drenan energía y tienes este puño cerrado como un núcleo concentrado de nutrición siente la polaridad de tus relaciones a través de tus manos esta polaridad que estás sintiendo es un espejo de tu interior entonces estamos sacando una fotografía en primera línea entonces respirando agradeces esta verdad que ha aparecido esta realidad de tu interior gracias a tu corazón gracias a tu útero gracias a tus relaciones del color que tengan ¿ya? por poder verlas así sentirlas así y poquito a poco pones las manos como tú quieras respiras con calma sintiendo tu cuerpo otra vez sintiendo esta charla cósmica este vínculo que está sucediendo al corazón ¿ya? y poquito a poco con mucha calma vas volviendo ¿ya? solo sacamos una fotografía tú eres una película bienvenidas a las que estén volviendo y las que no estamos aquí si yo quiero darle la palabra a un par de personas que quieran compartir súper honestamente ¿qué verdad apareció? ¿qué verdad quedamos en un silencio total? ¿qué verdad bueno no quiero que sientan presión pero mi intuición me hace preguntarle a la florcita ¿qué sintió en el grupo con este ejercicio? porque yo estaba muy adentro entonces ¿qué sentiste tú como honesto que pasó en el grupo? bueno se me abren como varias ventanas ¿no? así como clic 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 se me abren varias ventanas como como primero una una armonía ¿no? una integración una interesa es como es como cuando cuando conectamos con el cuerpo cuando conectamos con el corazón con el útero digamos no hay diferencias no hay palabras bueno es un poco lo que les pasa no hay palabras yo tampoco tengo palabras es como realmente todo ahí vibra ¿no? es como realmente ahí todo es es verdad y y para mí también la otra ventana que se me abre es como bueno no sé sentir que se ha movido mucha energía femenina o sea como que se ha abierto ¿no? como el el caudal femenino que de alguna manera a a todas nosotras también ¿no? como nos nos parieron hablando o nos parieron como enseñándonos a hablar y a decir mamá papá y demás pero no nos parieron como conectándonos con con estos centros o conectándonos con el sentir y me parece que esto es súper femenino lo que acabas de hacer y y bueno tengo esa esa sensación gracias bueno toda la sensación que están teniendo ahora que yo sé que mueve ¿ya? hay una buena noticia de todo esto que se está moviendo ¿ya? no es sólo como ¡ay no! tantas relaciones que me drenan energía ¡ah! no no estamos llevando el drama la buena noticia bueno perdón también me viene como esta esta apreciación ¿no? que en ese momento o sea en el momento en el que vos cerrás los ojos y sostenés en una mano la o sea el vínculo la relación que pensabas que te drenaba energía en realidad te das cuenta que nada te puede drenar energía o sea te vinculaste con eso en el ejercicio que hicimos ¿no? y toda esa energía que estaba drenada por los juicios ¿no? por las interpretaciones por los fantasmas por las heridas y demás hizo como un pasa el corazón viene de vuelta y ya no hay drenaje y ahí me parece que es la posibilidad de abrir la otra mano ¿no? y de resignificar un vínculo tanto conmigo mismo como con el otro o sea dándome cuenta que en realidad no hay drenaje más que el que yo me estoy haciendo a mí mismo y eso es como una cachetada a bueno a los estandartes que somos ¿no? femenino masculino lo que fuera porque en eso me parece que nos unimos eso bueno todo eso también es un proceso como psicólogo lo digo ¿vale? no es automático ¿qué es un proceso? perdón llegar a ¿qué? o sea ¿el proceso que vos le estás queriendo mostrar? no estamos hablando el proceso es que si te das cuenta que hay vínculos que tú misma te pones ¿ya? y que te drenan energía el proceso es aprender a vincularte de otra manera y eso es un proceso ¿ya? estamos sacando fotos acá queridas y queridos ¿ya? obviamente que el darse cuenta cuando aparece así ¡ah! ya lo hice no cuidado ¿ya? y en esto soy súper honesto ¿ya? y súper claro acá se puede iniciar un proceso si tú quieres ¿vale? y la otra buena noticia que iba a decir que donde pone esta atención pone esta energía o el vínculo que sostienes le das o no de ti ¿ya? entonces esa fotografía depende de ti que tenga la influencia que hoy le das en tu vida y eso es un poco como la foto que va a quedar para ti ¿no? lo otro ya es hacer un proceso ¿ya? que bueno las que quieran hacer el taller de alguna manera van a poder vivir con nosotros ¿no? en un par de meses más pero bueno hasta acá podemos solo mostrar fotos ¿ya? y hay fotos que son poderosas que se le puede mirar varios ángulos con la luz del amanecer del mediodía del atardecer de la luna frente al fuego o quemándolo ¿no? ahí ya dependerá de cada uno de ustedes lo que quieran hacer con esa fotografía ¿ya? entonces bueno aquí en el esquema que habíamos mostrado bueno ahora accedimos de manera visible a lo invisible ¿ya? exacto lo que acabamos de hacer fue un poco esto ¿ya? que lo invisible apareciera en lo visible ¿ya? por eso el gesto de PNL psicomágico de que pusieran en la mano los vínculos nutritivos y en la otra mano abierta los que te drenaban energía ¿ya? era una manera de llevar lo invisible a lo visible a nivel del cuerpo de una manera lo más simple posible en una charla ¿ya? entonces ahora podemos entender este esquema ¿no? ¿ya? los vínculos son invisibles hasta que tomamos conciencia ¿ya? los vínculos nacen de nuestras primeras relaciones que es de nuestra niñez que también vamos a abordar en el siguiente círculo en un mes más con la flucita ¿ya? y ahora el adulto está viendo todo esto de atrás diciendo ups parece que sí es importante y sí toma de mi energía este tema ¿no? no es tan teórico ¿no? es como guau carnal madre carnal corporal emocional guau ¿no? entonces bueno con ese triángulo que habíamos mostrado antes es un poco lo que les dije al final ¿no? que esa polaridad de los vínculos nutritivos y los que te drenan son un espejo de cómo te relacionas contigo mismo no sé si se va entendiendo ¿no? pero ahora tenemos un poquito un pequeño material ¿no? para ir aterrizando este triángulo mágico también ¿ah? y bueno es lo que es lo que tú permites también en tu vida es lo que tú alimentas ¿ya? es lo que tú aún sostienes sin que nadie te lo pida sin que nadie te obligue más que tú misma ¿no? repito todo esto son procesos que se pueden vivir pero bueno somos fotógrafos de la conciencia entonces podemos mostrar varias como un bosquejo ¿no? y y si se preguntaban qué era el vínculo con el femenino y el masculino bueno ahora lo vimos un poquito más también ¿no? como por eso la flor lo que acaba de decir es súper importante que fue muy receptivo todo muy uff ¿no? ese fue un vínculo con el femenino por ejemplo ¿ya? y el masculino guiando exacto o sea ahí ya tienen una imagen como más y bueno con este primero dos peldaño bueno perdón pero puedo agregar algo que es a mí me resulta interesante como esta distinción ¿no? porque sentir que el femenino y el masculino están todo el tiempo moviéndose adentro nuestro entonces esto a ver no es fijo lo que estoy diciendo ni tampoco es un dogma es como es una manera de que podamos vincularnos en realidad es como una herramienta para vincularnos a mí por lo menos no sé qué pensás vos pero me ayuda a hacerme este croquis y después desarmarlo ¿sí? que es que lo que yo estoy sintiendo es mi femenino ¿no? o sea todas las sensaciones que pasaron por ustedes es como su femenina recibiendo abriéndose vinculándose y todo lo que yo me estoy diciendo ¿sí? sobre lo que escucho o sobre lo que siento tiene que ver con mi parte masculina ¿no? entonces en ese momento es cuando y fíjense que lo que hicimos recién es esto de vincularme o sea acá lo único o sea no queremos matar a ninguno o sea no podemos vivir sin el pensamiento y no podemos vivir sin las sensaciones o sea es cuasi no sé yo no quiero por lo menos o sea yo Flor no quiero quiero que estas dos entidades en mí que estos dos afluentes en mí se conecten se vinculen ¿no? o sea y hagan así como la templanza ¿no? como que se conecten y fluyan y puedan darme una nueva información porque eso que yo pienso y eso que yo siento como estamos viendo un poquitito acá tiene que ver con las interpretaciones que o sea en definitiva lo que vimos hoy como dice él ¿no? es una fotografía de cómo llegué acá yo hoy en realidad todo lo que es el vínculo con mi linaje todo lo que es el vínculo con mi femenino y con el masculino es como una entidad tan 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 grande ¿no? que necesita una necesita fases como la cuarentena ¿no? fases como la cuarentena para poder realmente todo para poder todo porque es el vínculo con el todo así que me gusta también ver que un poco lo que planteamos estuvo desgrabado en ustedes no sé Maika que habló con el vínculo con el todo ¿no? que ella quería conectarse con el todo digo está buenísimo o sea que está acá y también me gusta ver que un poco lo que lo que se vio acá ¿no? ese final de la película que decís vos o eso a lo que a esa unión que queremos todos ¿no? que es el todo en nosotros este pensamiento este sentimiento femenino masculino uniéndose para Flor para mí hoy ¿sí? tiene como energía de adulto que adulto también bueno acá podríamos pasar horas obviamente viendo quién es el niño y quién es el adulto que me parece que lo vamos a hacer más como en el otro encuentro esto ¿no? porque necesita una como un tratamiento un poquitito más finito pero en este caso esto que vos dijiste recién de la película completa de esa pequeña aspiración deseo que todos tenemos de poder unir estas partes es la percepción del adulto consciente del ser que yo soy no del que me enseñaron no de lo que hicieron de mí no de lo que me pasó sino es realmente en tiempo presente lo que estoy necesitando lo que estoy pudiendo dar y lo que todavía no estoy pudiendo dar pero quiero poder dar y recibir ¿no? quiero poder revincularme con esto así que bueno el vínculo bueno esto es un proceso ya entonces bueno poco a poco siempre hay que partir por lo más cercano antes de ir a lo más lejano ¿no? o a lo más amplio más grande entonces eso estamos haciendo hoy día con esta charla ya en otra charla vamos a hablar del niño y el adulto ¿ya? para que ese vínculo es súper importante también y ya en el taller que vamos a hacer vamos a entrar con este tema del femenino masculino y el linaje ¿ya? de cierta manera esta imagen también representa un poco el vínculo con el corazón del masculino y femenino ¿ya? que el vínculate es una decisión consciente es una voluntad también es una entrega y una apertura ¿ya? y aquí una montaña curiosamente que se supone que por la verticalidad que tiene debería ser más más no sale con una imagen de una mujer ¿ya? entonces podemos ver que ya las separaciones o lo que definimos como femenino y masculino o mujer y hombre en el mundo también pueden cambiar porque en el corazón está el punto de unión ¿ya? entonces un poco yo siento que lo que hemos hecho hoy día es mostrar cómo ese vínculo toca tantas áreas ¿no? cómo las relaciones en realidad habla de 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 nuestro corazón ¿ah? y que cuando entramos como lo que les pasó con el masculino cuando hablé en el inicio cuando empezaron a abrirse después y cuando dejamos todas esas como diferencias o esas como patrones un poquito entre paréntesis de alguna manera es como que se hubieran olvidado que yo era un hombre acá en algún momento ¿ah? porque en un momento ya éramos personas juntas compartiéndonos y esa vibración de la persona es porque entramos al vínculo con el corazón entonces un poco yo quería como redondear la charla hoy día que era esa es la vibración que al menos yo quería como un poco llegar todos juntos y juntas y bueno mi corazón está contento y agradecido también por la por la confianza de todos ustedes porque imagínense soy un hombre con 30 mujeres ¿ya? entonces igual es como para súper agradecer ¿no? y con la florcita que fue la la súper puente mágica para estar aquí juntos haciendo esto bueno chicos muchas gracias qué linda presentación hay comentarios Flor te ha mandado una captura de pantalla a tu celular después pueden ver eso de personas que las están viendo en Facebook y Benjo gracias gracias por toda esta no sé es una dinámica tan diferente que es el balance que se necesita para el masculino y femenino Flor gracias gracias por este espacio y por permitir explorar el sentir he compartido la fotografía de las preguntas en el grupo que tenemos en Facebook para que vayan respondiendo también y ustedes puedan ver gracias Al nos vemos en en muy pronto y bueno hay un grupo que ustedes tienen ¿no? para Whatsapp para las personas sí eso estaría buenísimo que nosotros vamos a hacer vamos a este fue una primera fotografía como bien decía Benja recién acá si van al chat en el primer como primer enlace tienen un grupo de Whatsapp ¿sí? entonces ustedes cliclean ahí y se pueden meter o sea los lleva directo a unirse al grupo de Whatsapp que tenemos creado para que sigan con nosotros y para que les mandemos el enlace porque no tenemos los contactos de todos ustedes entonces estaría buenísimo que si quieren estar en la próxima en la próxima charla que vamos a trabajar el niño y el adulto se metan acá cliclean y ya los lleva directo al chat así que los esperamos para la próxima mi corazón también está súper feliz así que no tengo nada más que agregar ni que quitar ¿estaban esperando las instrucciones para tomar ese vaso de agua que les habías dicho? ah en el chat bueno la intención la intención del vaso de agua en realidad es que nosotros ya hemos en este momento movido un montón de energía y el agua o sea cuando vos moves energía de afuera el agua se llena de esa energía ¿no? entonces de alguna manera la intención sería que ellos puedan tomar esta agua con esta pregunta con la que abrimos al principio ¿no? ¿qué necesito? y que se den en esa agua lo que necesitan y que bueno y que se limpien de todo lo que hablamos y que nuevas preguntas o nuevas sensaciones o nuevos nuevos movimientos energéticos vengan a ellos súper Benjo gracias ¿alguna palabra de tarea de despedida para la siguiente reunión? háganse amigas de su lado masculino es una amistad para toda la vida genial bueno chicos gracias un gusto y para las que tengan clase estamos entrando ahora a clases de danza árabe que es totalmente femenino entonces chao gracias gracias a ustedes gracias 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 gracias